¿Qué tal amigos? El día de hoy nos acompaña en el canal Cowboy para la Banda Víctor Jesús Sánchez Manilla ¿Ha tenido el detalle de venir a invitarlos a todos ustedes para que lo acompañen? Pues primero quiero agradecer a mi abuelita, mamá, que han hecho todo esto posible Y en fin de eso quiero decirles a ustedes que me acompañen este 21 de diciembre En punto de las 3 de la tarde en el Salón de Eventos del Titanic Por si gustan acompañarme, están cordialmente invitados Pues ya lo escucharon amigos, es un quinceañero Es el día 21 de diciembre 2019 en el Salón del Titanic La misa va a ser a las 12 de mediodía en la parroquia La Purísima Concepción De aquí de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí En el baile me comentaban que va a estar el grupo prisionero Por ahí hay unos videos ya en el canal para que lo chequen Y va a haber una sorpresa con el sonido Kairus Los esperamos, no falten Si no falten, no falten Si no falten, no falten, no falten ¡Solidio! ¡Parece! ¡Solidio! 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 ¡Suscríbete al canal!